Tengo una casita que es así, y así Una noche en la calle, uno así, sí Una, dos y un tra, yo veo así, así Me da los zapatos, así, así, así Tengo una casita que es así, y así Con la chimenea sale humo, sí, así. Nacido el brazo, yo te heo, sí, así. Me limpio los zapatos, sí, así, así. Y una vaca se cae, sí, así. Con la chimenea sale humo, sí, así. Cuando quiero entrar, yo te heo, sí, así. Me limpio los zapatos, sí, así, así.